$2,000, $2,000 dólares. El servicio de impuestos internos IRS está recompensando a los ahorradores por jubilación con hasta $2,000 dólares. Usted califica, quédese hasta el final de este video para saber si este beneficio es para usted. Si alguna vez ha estado indeciso acerca de contribuir a una cuenta de jubilación, este incentivo puede hacer que cambie de opinión. El crédito del ahorrador también se lo conoce como crédito de contribución al ahorro para la jubilación y posiblemente sea uno de los beneficios fiscales más infrautilizados entre los contribuyentes de ingresos bajos y moderados. En pocas palabras, el crédito del ahorrador le brinda la oportunidad de ganar hasta $1,000 y $2,000 dólares para una pareja casada, solo por contribuir a un plan de jubilación calificado. Este dinero extra, aún no reembolsable, podrá acabar de reducir su obligación tributaria. Puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero el crédito del ahorrador ha existido durante casi una década y ha permitido que muchas personas obtengan una exención de impuestos al mismo tiempo que aumentan sus ahorros para su retiro. Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen idea de que pueden estar calificadas para este ahorro. Por ese motivo, desglosaré las calificaciones a continuación para asegurarme que no deje ni un centavo más sobre la mesa. El crédito del ahorrador se diseñó para alentar a más personas a ahorrar dinero para la vejez. La dura realidad es que muchos estadounidenses no se toman en serio la planificación de jubilación hasta que es demasiado tarde. Ahora, la crisis del COVID-19 ha agregado otra etapa de preocupación. Una encuesta sobre la confianza en la jubilación revela que el 40% de los estadounidenses tienen miedo a no poder jubilarse debido a las dificultades económicas sufridas durante la pandemia. Aunque ahorrar para la jubilación puede ser una prioridad baja cuando tiene obligaciones y facturas y recibos que pagar, en realidad puede funcionar a su favor cuando presente una declaración de impuestos. Digamos que un contribuyente soltero que tiene una obligación tributaria de 800 dólares, si tiene un crédito del ahorrador por valor de mil dólares, se hará cargo de toda su obligación tributaria en los impuestos y si no le debe nada al IRS. Sin embargo, los 200 dólares adicionales que no se utilizaron para pagar su declaración de impuestos no se pondrá en sus bolsillos, ya que esto se trata de un crédito no reembolsable. En otras palabras, el crédito del ahorrador no le dejará con un reembolso de impuestos. Está ahí para ayudar a cubrir únicamente lo que usted debe. Pero cumple con los requisitos de ingresos. Su ingreso bruto ajustado del ingreso... Su ingreso bruto ajustado se determinará si puede aprovechar las ventajas del crédito del ahorrador de 2021. También tendremos que mirar su estado civil para efectos de la declaración y las contribuciones a la cuenta de jubilación para determinar el monto de su crédito. Cuando se trata del crédito del ahorrador, hay tres grupos de crédito en el que puede caer 50%, 20% o 10%. Digamos que es una persona soltera con un ingreso bruto ajustado de 19 mil dólares y decide contribuir en 2 mil 500 dólares para su Roth IRA, una cuenta de jubilación individual. La cantidad máxima de contribución que el IRS considera para propósitos de crédito es de 2 mil dólares, debido a que los ingresos están dentro del rango del crédito de 50% de su contribución. El contribuyente tiene derecho a un crédito del ahorrador de mil dólares. La pareja casada puede hacer hasta 4 mil dólares en contribuciones elegibles que pueden conducir a un crédito del ahorrador de hasta 2 mil dólares. Aproveche al máximo estas cuentas de jubilación. Mencionamos el Roth IRA en nuestro ejemplo anterior, pero esa no es la única cuenta que le permite tener en sus manos el crédito del ahorrador. Si planea hacer contribuciones a las cuentas de jubilación, a continuación está a un paso más cerca de una exención de impuestos, que son las siguientes. El tradicional IRA o Roth IRA, el 401k, los planes gubernamentales 403 y 457, el ABLE, el plan de ahorro de segunda mano, el IRA simple y el SEP IRA. Así que reclame su recompensa. Los créditos son una ventaja en el mundo fiscal. A diferencia de las deducciones, un crédito fiscal permite deducir su factura fiscal dólar por dólar. Si alguna vez tiene la oportunidad de aprovechar beneficios como el crédito del ahorrador, es un golpe automático a la declaración de impuestos. Le recordamos que cualquier persona mayor de 18 años que no esté clasificada como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona o estudiante de tiempo completo puede aprovechar el poder del crédito del ahorrador. Estos ahorros de impuestos realmente se acumulan lo que lleva a miles de dólares en recompensas del gobierno, solo por tomar la iniciativa de construir un nido de ahorros para su vejez. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Por favor siga apoyando a este canal y la única forma de hacerlo es suscribiéndose. Muchas gracias. Un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!